Si, ah, de golposo, de golposo, bacán, como la vuelta. No es de boca, 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 no es de boca. No es de boca, estoy aprendiendo en la calle y que a su mujer la tengo loca. Hablan y hablan, yo guardo y si me tocas, están caudemente, no tienen ni cotorra. Hablan de carne y me copian, ya me dieron la toga. Demagoga, si no aguantan, ¿para qué me provocan? A los 26 ya me estoy retirando, a los 27 ya compro un lambu, se nunca fue, sudo solo a saltito mamando. No rompo leyes, solo me estoy recreando. Yo si soy de verdad, los demás estoy interpretando. En mi adulto solo voy a hacer botellas de zapato, pares como viniendo, todos los he revolucionando. No es de boca, 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 no es de boca. No es de boca, estoy aprendiendo en la calle y que a su mujer la tengo loca. Hablan y hablan, yo guardo y si me tocas, están caudemente, no tienen ni cotorra. Hablan de carne y me copian, ya me dieron la toga. Demagoga, si no aguantan, ¿para qué me provocan? A los 26 ya me estoy retirando, a los 27 ya compro un lambu, se nunca fue, sudo solo a saltito mamando. No rompo leyes, solo me estoy recreando. No es de boca, 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 no es de boca. ¿Se viene? Ah, pagaron. Florida Underground Records, mi compañía. Florida Underground Records. Florida Underground Records. Florida Underground Records.